¡Suscríbete! Lo que más lastima es tanta confusión En cada desquiza de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposto en la vida que me envenenar Te extraño Porque vive en mí tu recuerdo Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Porque vive en mí Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te olvido y te almacené De nuevo Y las formas de sentir me envenenar Te delimite di cuenta Y hay que tener todas las formas que no hay Y no me enseñaste a decir adiós Que aprendí ahora que te has marchado Por ti, por ti Te he dejado todo sin mirar atrás Aposto en la vida y me lo he ganado ¿Qué estás haciendo? Porque yo vi tu recuerdo Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo mundo Te extraño, te olvido y te olvido Porque yo vi tu recuerdo Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo Porque yo vi tu recuerdo Y a cada minuto lo intento Y es que ya no tengo remedio Y es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te olvido y te amo de nuevo